¿Qué? ¿Os estáis divirtiendo? Sí. ¿Sí? ¿Te diviertes, Lonnie? ¿Lo pasas bien? Sí. ¿Y tú, Melissa? ¿Eh? Sí, sí. ¿Y Brandon y Eugene también? Sí. Da. ¿Cómo que da? Que sí. ¿Qué has dicho antes? ¿Has dicho da? Bien, chicos, da quiere decir sí, pero en ruso. Da. Da. Sí. Da. Aquí ha encendido una buena hoguera el entrenador. ¿Podemos hacer castañas y patatas, verdad? Pues veréis, para ser sincero, he olvidado traer esas cosas. ¿Ha traído salchichas? No he traído salchichas. ¿Ha traído alguna cosa para cenar? Bueno, he traído un poco de fiambre de papo, pero sería una bobada asarlo al fuego. ¿Vosotros habéis traído algo? Oiga, tenemos hambre. Creí que había dejado claro que vuestros padres tenían que poneros cena para venir de acampada. No dijo nada de eso. ¿Ah, no? ¿Y para qué? ¿Para qué eran los 20 dólares? ¿De qué hablas? Los 20 dólares que pedimos a nuestros padres para venir de excursión. ¿Vuestros padres os dieron 20 dólares? Sí. ¿20 pavos? Sí. Pues ala, dáselos al entrenador, chicos, y mañana ya compraré comida. Yo quiero irme a casa. Vamos, chicos, tranquilitos, ¿eh? Tengo miedo. Oye, cuando os apuntasteis ya sabíais que pasaríais miedo a acampar. Da miedo. Ya, pero... Pero no es malo, hay que superarlo. Por eso es bueno acampar, porque se pasa fatal. Pero se supera y luego se recuerda para siempre. Es una buena experiencia. Ya. ¿Me da un poco de su fiambre? Sí, venga, os daré una lonchita a cada uno, muchachos. ¿Solo una loncha? Solo una. Tenemos que guardar el resto para desayunar. ¡Brendon! Sí. ¡Brendon! ¿Qué? ¿Qué pasa? Tengo la cantimplora... ¿Eh? ...del entrenador. Ya, ¿eh? Voy a hacer pis en la cantimplora del entrenador McGeer. ¿Qué? Que voy a hacer pis en la cantimplora del entrenador McGeer. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué te quieres mear? Es una broma. Oh, Dios mío, ¿pero por qué? ¡Broma, ya sabes! Sí, ya. Se lo contaré a Lonnie. ¿A Lonnie? ¿A santo de qué? Porque se lo contará a todos. ¿Crees que a Lonnie le va a impresionar? ¡Da! Tío, tú estás flipado. Volveré a ponerle al lado del entrenador. ¡Royín! Eh, venga, venga. Dejad de susurrar y dormíos de una vez. No se preocupe, ya nos dormimos. Cerrad los ojos y a dormir. ¿De qué estabais hablando? ¡Shh! Que no quiero susurros. Venga, a dormir. ¡Venga, a dormir! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué? ¡Arriba! ¿Ya es por la mañana? No, aún es de noche. ¿Qué pasa? ¿Quién le ha tocado mi cantimplora? Salí todos de las tiendas. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Cómo que qué ocurre? ¿Que por qué quiere que salgamos? ¿Quién se ha hecho pipí en mi cantimplora? ¿Qué? ¡Holín! ¿Qué se ha identificado tan rápido? Porque ya lo había probado antes. Es que... Dejémoslo. Puede que haya sido un accidente. Cállate, Melissa. Pudeos todos en fila. Quien haya sido, que dé un paso adelante, porque si no vais a tener un problema. Os castigaré a todos. ¿Qué castigo nos pondrá? Nos mandará a casa. Aún no es el castigo. Mándenos a casa. El castigo será no iros a casa nunca. Está claro quién ha sido. A ver, ¿ha dado a alguien un paso adelante? No, nadie. Pues, ¿sabéis qué? Me marcho. El entrenador se va. ¿Qué? Recogeré mis cosas y os dejaré aquí. Se acabó. ¿Entrenador? El entrenador va a coger su cantimplora llenita de pis y se pira. Que lo paséis bien. Aquí, solitos, en mitad del bosque. Voy a ir a hablar con él. Tienes que alcanzarle antes de que se vaya. ¿Me acompañáis? No. No. Oh, macho. Eugene, fuiste tú. Es que tú lo viste. No, pero le oí. Además, me lo contó. ¿Y por qué no has dicho que había sido él? Es ruso, tiene inmunidad diplomática, ¿no? ¿Cómo? Ya está. Vamos a decirle que fue Eugene y que no sabía que hacía mal porque en Rusia la gente bebe pis. En Rusia la gente no bebe pis. No bebe. Oiga. ¿Qué, Brendan? ¿Has venido a decirme algo? Esto, no. Yo solo quería ver cómo estaba. ¿Cómo que cómo estoy? ¿Cómo lo lleva? Pues mira, he bebido pis. ¿Y tú qué? ¿Cómo lo llevas? Entrenador. ¿Qué? Deje de recoger las cosas y... Brendan. ¿Qué? A no ser que vengas a decirme que fuiste tú y que aceptas la responsabilidad de tus actos. Sí. No tengo nada que decirte, ¿vale? Entrenador, ¿quiere que hablemos de responsabilidades? Hay cuatro críos de los que usted es responsable. Y si nos deja aquí, se la cargará. Ahora mismo estoy muy cabrado contigo, Brendan. Oiga, que yo no lo hice. ¿Estamos? ¿Y quién fue? No voy a chivarme. ¿Vas a decírmelo? Soy yo un soplón. Míreme. Entrenador. Sí, ¿qué? ¿Me está mirando? No. Pues vale. Míreme, cantimplona. Ya, pues tírala. Está contaminada. Me la había comprado para esta excursión. Le compraré otra nueva. Todavía me sale mal la boca. Joder, qué asco. Pues coma algo. Un poco de fiambre, ¿no? ¿Dónde está? No sé. También me sabe a miado. Ahora todo me sabe a pis. Pero no va a irse, ¿verdad? No, no voy a irme. No puedo dejaros aquí solos en medio del bosque. Sería una estupidez. Me despedirían. Ya. Y si me despidieran, haría otra estupidez y volvería a la cárcel. Eso, más claro, agua. Eh, Brendan. Hola, ¿Melissa? No, soy yo, Lonnie. ¿Qué haces? Estoy limpiando la cantimplora de McGeer. Ah, oye, antes has estado estupendo. Bueno. Podrías ser negociador de secuestros o algo así. Qué guay. Bueno, quizá. Ha estado muy bien que no te chivaras de huyín. Bueno, es que es idiota. Oye, ¿dónde está Melissa? Pues no sé. Supongo que estará dormida, ¿no? Es que te gusta. No, 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 es que... Digo que sí te gusta, ya sabes. Que sí me... ¿Te gusta? No quiero decir que tú le gustes a ella. Bueno, pues... Pero sé de alguien a quien sí. ¿Quieres decir que yo le gusto a alguien? Sé de una chica a quien a lo mejor sí que puedes gustarle. Ajá. ¿Quién está hablando? Nadie. Brandon, ¿con quién hablas? Conmigo. Con Lonnie. Lonnie, ¿qué haces aquí? A dormir. Hasta mañana. Hasta mañana, entrenador. Un momento. ¿Qué? ¿Tenéis pasta de dientes? He olvidado la mía. ¿Habéis charlado mucho durante la acampada? Sí, pero no muy claramente. Yo creo que... Creo que la recuerdo. Sí. ¿Qué aspecto tiene? La habrás visto en el campo de fútbol, mamá. Pero, la verdad, no sé qué hacer. Bueno, ¿y a ti te gusta o no? Yo creo... Yo creo que sí. Muy bien, vale. Pues cuando vayáis juntos al colegio el lunes... ¿Sí? ¿Por qué no charlas con ella otro ratito? Ah. ¿Charlar con ella? Sé que es un poco... No, no, no. Estoy pensando. Si yo leí y ella me... Ajá. Estupendo. Buen consejo. Creo que te he convertido en un auténtico, don Juan. Oye, te veo mucho en el colegio y... ¿Y ya? Pues verás, nunca había notado que me miraras, de verdad. Bueno, no quiero decir que lo hagas... Es que no te miro. Ah. Bueno, a veces sí. Pero es que a veces te miro mucho porque, la verdad, nunca había visto a un... A un chico tan... Blanco. Ya. Y además, me suenas del fútbol porque eres... Guay. ...negado, francamente. ¿Ah? Y cuando mi madre dice que no importa si ganas o si pierdes, pero que hay que intentarlo... ¿Sí? Siempre pienso en ti. Ya, pues vaya. Dale las gracias a tu madre, ¿no? Brandon Lonnie, concentraos en el juego. ¿Qué estáis haciendo? Oye, una cosa más. Escuchadme bien todos. Se trata de darle al balón. ¿De acuerdo? Lo siento. Estupendo. Venís a un entrenamiento de fútbol. No venís a un entrenamiento de darle a la lengua. Es lo único que sabéis hacer bien. Hablar y más hablar. Entrenador, estoy intentando hablar con una chica. Quiere bajar la voz. Siento interrumpirte la conversación. ¿Cree que habías venido a jugar al fútbol? La he secuestrado. Sí, eso es muy bien. Y luego la he atado a una silla. Sí, perfecto. Y yo soy un detective, así que... ¿Y yo qué hago, Brendan? Pues tú, tú lo grabas. ¿No salgo en la escena? No, no. Bueno, empecemos con esto de una vez, ¿vale? Brendan. Oh, sí, Lonnie, ¿qué? ¿Puedo hablar contigo? Sí, desde luego. ¿Quieres hacer el favor de decirle a Jason que no me toque de verdad? Que solo finja. Eso ya lo sabe, Lonnie. Esto es una peli. Vale. Déjame peinarte un poco. Perfecto. ¿De verdad? Bien, bueno, vamos a... Seguro que estoy bien, déjame ver. Lonnie, cielo, estás... Estás fantástica. Y... Acción. No te lo diré nunca, no sé nada. Hablarás, ya lo verás. ¡Socorro! Aunque pidas socorro, nadie va a venir. ¡Auxilio! Grita cuanto quieras, muñeca, porque... ¡Socorro! Te estás pasando, ¿no? Quítale las manos de encima. Sí, es por lo. El mismo. Lonnie, ¿estás bien? Creo que sí. Tú, nepeo. Te voy a desatar. Tú, no te muevas. Te has adelantado, pero tú, arriba las manos. Vale, pero todavía no. Lo siento. Tranqui, pero muy bien. Oye, ¿por qué siguen gritando como una loca? Sigamos con esto, venga, grabando. Esta es la última vez que vas a hacer una cosa así. No podrás... ¡Aaah! Es que se lanza. Todavía es demasiado pronto. Lonnie tenía que esperar a que yo me acercara a ella. ¡Ajá! Te he quitado la pistola de la mano. ¡Aaah! Que no, que tienes que esperar a oír el tiro. Dijiste que la pelea. En el disparo. En el disparo. Bueno, sí, ya sé que es tu amiga, Brendan, por supuesto, pero, en fin, la verdad, no queremos hacer amigas, queremos hacer películas. Vale, chicos, veréis. Y nunca se sabe los pies. Pero, ¿de qué estáis hablando? A ver. Espera un segundo, cuando estamos repasando la escena. Pues explícadmela a mí para que sepa qué hacer. ¿Por qué no te estudias tus frases, monina? Mira, lo importante es que lo has hecho muy bien. Has perdido un par de pies, pero, en fin, no creo que se note. Has estado estupenda. Pero, Brendan. ¿Qué? La verdad es que no me estoy divirtiendo. ¿Qué? ¿Pero por qué? Me parece que no les caigo bien. ¿Sabes? Nos está dejando mal a todos. ¿Sabes quién va a perder más que nadie con todo esto? El público. Porque van a ver un producto muy, muy mejorable. Pues claro que les caes bien. He hablado con ellos mientras estabas aquí sentada. Tienen muy buena opinión de ti. ¿Me han dicho? Lonnie. Sé que no les gusta. Lonnie, por favor. No la puedo soportar. A mí tampoco me gusta. ¡Qué horror! Hola, Brendan. ¿Qué pasa, tío? Soy Mitch. ¿Qué hay? ¿Has dicho Mitch? Sí, Mitch. Soy de Quinto, un lugar que tú aún no has pisado. Ya lo pisaré ya. ¿Cómo... ¿Cómo te va? No me va mal. ¿Y a ti cómo te va en cuarto? No me puedo quejar. Quiero hablarte de una cosa. Dispara. He oído por ahí que quizá estés saliendo con Lonnie. Sabes quién es, ¿no? Sí, pero yo no... Yo no salgo con ella. Solo somos amigos. Ah, venga ya, tío. ¿Qué pasa? No lo niegues, Salish. No estamos saliendo. Es que... Mira, la conozco hoy... Vengo como amigo, colega. Sí, ya. Ay, solo hay una salida, Brendan. Tienes que cortar con ella antes de que ella corte contigo. ¿Dices que tengo que ganarle a eso de cortar? Macho. Mitch, mira, yo no te conozco muy bien, pero sé que tú antes salías con Lonnie. Considérame un mensajero del futuro, amigo mío. Verá, yo no estoy saliendo con ella. Ah, venga, tío. Oye, John, escucha, quiero decirte algo, Mitch. ¿Qué? Tú antes salías con alguien con quien yo estoy medio saliendo ahora... Eso ya es distinto a yo no salgo con ella. De pronto ahora estáis medio saliendo. Algo así. ¿Ves? ¿Ves lo que has hecho? Bueno, solo hipotéticamente digamos que salimos juntos. Vale. Y tú vienes y me dices que tengo que cortar. Sí. Y eso me hace pensar que tú todavía vas detrás de ella. Brendan, en la vida volvería a salir con Lonnie. No estoy loco, tío. Si me atrevo a darte un consejo, también me lo aplico a mí mismo. ¿Qué clase de hipócrita sería si te diera un consejo que no aceptara para mí? No me fío. ¿Me oyes? Pensaba en la clase de hipócrita que serías. A ver, a ver... Un medio hipócrita. Pues sí, creo que sí, tío. Aliento a meado. ¿Qué has dicho, don? Aliento a pis. ¿Te has enterado? Desde luego que sí. Eso no está bien. ¿Y quién lo hizo? ¿Lo sabes? Yo creo que fue ese chaval grandote, Eugene, el chico ruso. Ah, sí. Estoy casi seguro de que fue él. ¡El entrenador Bebe Pis! ¡Silencio! ¡Hasta ya de meteros conmigo! Bebe Pis. Oye, ¿tú salías antes con ese tal Mitch de Quinto? Oh, sí, pero de eso hace mucho. Oh, ¿de verdad? ¿Y cuánto tiempo hace? Este martes hizo una semana. ¿Y por qué cortasteis? Es que había muchas cosas que no iban bien. Por ejemplo, no teníamos el recreo a la misma hora. Y tampoco comíamos a la misma hora. Sí, era muy duro. Es que acabo de verle, por eso pregunto. ¿Ah, sí? Pues sí. ¿Y qué te ha dicho? Me he encontrado con él, por casualidad. No me ha dicho casi nada. Pero no te habrá... ¿Aún te gusta Mitch? No, no. ¿No? ¿Por qué? ¿Te ha dicho alguien que aún me gusta? No, no. ¿Él piensa que me gusta? No sé. ¿Se te ha acercado? ¿Te has acercado tú o solamente os habéis cruzado? Pues verás, nos hemos tropezado. Adiós, me ha encantado charlar contigo. Vale, adiós. ¿Aún le interesa a ese otro chico? Bueno, pues ha negado que le interesara demasiado rápido. Y eso me hace dudarlo. ¿Cuánto hace que sales con esa chica, Loni? Dos días. ¿Y cuánto tiempo estuvo saliendo con Mitch, ese novio anterior? Cuatro días. ¿Cuatro días? La semana pasada. Todo va muy rápido cuando eres joven. Dígamelo a mí. Ya. Verás, las mujeres son bastante duras. Eso es lo que yo me digo. Verás, yo he viajado por todo el mundo, excepto por Europa y Asia. Caramba. Y Sudamérica. Allí tampoco he estado. Caray. Pero, verás, las mujeres son todas muy complicadas. ¿Sí? Te pondré una comparación. Ah. Son como las mates. Ya. De lo más complicadas. Por eso hablo de las mates. No es genial, pero, bueno, intento explicarte algo, Brendan. Brendan, por eso lo hago. Lo sé y se lo agradezco. Si hubiera dicho que las mujeres son incomprensibles, pues, habría dicho que son como las cabanas de las mates. De modo que siento que estoy interponiéndome entre Mitch y Loni. Brendan. ¿Qué? Solo tienes ocho años. Sí. Tienes que recordar no dejarte los libros en clase todos los días. Sí. Y también lavarte las manos antes de desayunar, comer, merendar y cenar. Sí, ya. Pero no tienes que preocuparte. Creo que la conozco mejor de lo que se conoce ella, porque ella ni siquiera sabe que están destinados a estar juntos para siempre porque hay algo mágico entre ellos. Y tú vas a demostrárselo. Sí, eso es. Así que vas a sacrificar tu relación. Pero sé que cuando rompa con ella no le va a resultar fácil, ¿sabes? Ya. No será un día en el que la veas dando saltos por el colegio porque estará dolida. Puedes cortar con ella sin romperle el corazón, recuérdalo. Sí, eso es lo que voy a hacer. Hay algo llamado destino. Así es. Y creo que yo he atascado el desagüe del destino, Melissa. Qué asco. Loni. Hola, Brendan. Hola, ¿cómo te va? Bien. ¿Bien? Sí. Tengo que hablar contigo. Ya, en realidad, yo también quiero hablar contigo. Yo creo... ¿Qué? Me cuesta decírtelo, pero me siento muy mal porque me gustas mucho, 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 mucho como amigo. Y quiero seguir siendo tu amiga, lo digo en serio. Pero quiero cortar contigo. Ay, madre. En realidad no quiero, pero... ¿Ah, no? Lo siento muchísimo, de verdad. Ya, tranqui. Brendan. Dime. ¿Pero qué ha pasado? Nada. Creí que tú ibas a cortar con ella. Es que, ¿ya sabes lo que pasó? Me han dicho que cortó ella. Sí, así es. Que ella cortó contigo. Tú te echaste a llorar y después ella volvió a salir con Mitch. Eh, no, para. Yo no... No me eché a llorar. Pues se dice que lloraste. Jope, yo no... Melissa. Intentaré contarlo tal como fue, pero todo el mundo... ¿Has dicho que está saliendo con Mitch otra vez? Sí. La razón de que cortara contigo es que quería volver con Mitch. Pero, ¿sabes si ya está saliendo con él? No es eso lo que querías tú antes. Sí, pero... No, que va, que va. Esto es un asco. Supongo que Lonnie no hará más pelis con nosotros. No, supongo que no, Melissa. Así que ha recuperado tu papel, ¿vale? Qué bien. No estás contenta, ¿eh? La verdad es que sí. ¡Oh, Dios! Excepto por el hecho de que cortara contigo y tú llorabas todo... Pero bueno, qué manía, que no lloré, Melissa. Brandon. Diga. Creo que te han dejado. Ya. Vaya. Las noticias volan, ¿eh? ¿Te duele mucho? Pues la verdad es que sí. Creo que no te lo tomaste muy bien. Bueno, es que fue algo inesperado. ¿Quieres que te cuente la buena pareja que hace? Mira, quiero saber por qué me eligieron a mí para gastarme esa... Bueno, esa broma. Si no ha sido una broma. Me han engañado los dos. Y ¿sabes qué te digo? Que no se debe jugar con Brandon Small, porque eso a él no le va nada. Estabas jugando al juego del amor y cuando se juega a ese juego siempre hay alguien que sale herido. Pues ya no pienso jugar más, ¿sabes por qué? Porque has perdido. No, porque abandono. ¿Te abandonas? Me rindo, sé muy bien cuáles son mis cartas y en esta partida de póker no llevo ni una pareja. Eh, oye Mitch. Hola, ¿qué pasa, coleguita? ¿Qué tal te va? A mí de cine, tío. Te veo muy bien. Estoy de miedo mucho más que bien. Me han dicho que vuelves a salir con Lonnie, ¿es verdad? Así es, tío. Estoy encantado. Vaya, pues enhorabuena. Se me ven las muelas de sonreír. Sí, desde luego. Sí, se te ve muy bien. Siempre tengo ganas de reírme, ¿sabes, tío? Ya lo veo. A veces son risas forzadas, pero hoy no. Ya. Ja, 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 ja. Ya. Ojalá me alegrara por ti, tío. ¿Y por qué no? Porque has vuelto a salir con ella en cuanto hemos cortado. Jo, tío, no lo pongas en orden cronológico que suena fatal, ¿no lo ves? No saboteaste, Mitch. No. Cuando me hablaste, solo intentabas volver con ella. No, hombre, qué va, no. El otro día no quería nada con esa tía. Era sincero contigo, palabra. Sí, seguro. Ya sé que suena mal. Sé que tiene mala pinta que salga con la chica de la que te dije que te alejaras. Pero es... es únicamente una coincidencia. ¿Y qué pasa contigo? ¿Qué vas a hacer hoy? Voy a ir a ver una peli con mi piba. Ay, no me lo digas. No es de amor, Brendan, ¿sabes cómo te digo? No, 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 no. Solo se pasan notitas y... Todos quieren salir con la chica de clase que para ellos es la más guapa, ¿sabes? Te voy a contar algo. Un día, hace un par de años, me encontré con un tío que... Iba conmigo a quinto o sexto y... Y sé que quería que fuera un cumplido. Me dijo, ¿sabes qué? A todos los demás tíos les gustaban las guapas, pero a mí solo me gustabas tú. Ay, supongo que pensó que iba a derretirme. Oye, mira, en serio, Mitch, buena suerte, porque la necesitarás. Sí, así se habla, sé positivo, buena suerte. ¿Qué no? Es lo mejor que me has dicho hasta ahora. Ya, pero era un sarcasmo, hombre. Es que no sabes leer entre líneas. Yo paso de leer, Brendan. Me ha arruinado la vida. Bah, los de quinto sois todos iguales. Nunca escucháis, creéis que lo sabéis todo. ¡Joder! Y los de cuarto juzgáis demasiado pronto a los de quinto. Y vosotros nos juzgáis por juzgaros. ¿Qué tal, Lonnie? ¿Qué hay, Mitch? Hola, Brendan. De todos los antros en los que podías entrar, entras en el mío, ¿verdad? Desde luego. He tomado una decisión, Lonnie. ¿Ah, sí? He estado pensando mucho y creo que debes irte de aquí. Llévate a Mitch contigo, esfúmate, vete para siempre. No, Brendan, no. Tienes que hacerlo. Dime que no me vaya. Te doy permiso para irte. Quiero quedarme contigo, Brendan. No, Lonnie, tienes que irte. Pero no quiero irme con Mitch, quiero quedarme contigo, Brendan. No, estáis mejor los dos juntos, no lo ves. Si eso es lo que quieres. Pero antes de marcharos, Duane, ¿quieres tocarnos aquella canción? Ya sabes cuál. Es nuestra canción. Sí, sí, así es. Eh, os invito a un trago. Tomad. ¿Tú no vas a tomar nada? No, gracias. Ya he bebido bastante. Bueno, entonces por Brendan. Kling. ¿Pero esto qué es? Ah, no sé, no sé cómo se llama. ¿Qué has dicho que era, Eugene? Mamá, cuando papá y tú decidisteis separaros, se lo dijiste sin más, le dijiste fuera de aquí. No, cariño, fue de común acuerdo. ¿Sí? Lo veíamos venir desde hacía tiempo, pero sobre todo quiero que sepas que aquello no tuvo nada que ver contigo y con Josie. Vosotros solo nos habéis dado alegría. ¿Sabes? No lo había pensado. Lo siento. Hasta que has dicho... Lo siento muchísimo, cariño. Yo, no, no. Lo siento, siento haberte hecho pensar eso. Muchas gracias, mamá. Creo que esto es mejor, el estar solo, ¿sabes? Porque... Eres libre como un pájaro, chaval. Esto es una nueva página en el libro de los Brendan. ¿Qué te parece eso? Estoy deseando leerlo. ¿Será best-seller? Sí, seguro que lo será. Se venderá como churros. Entrenador, veo que sigue dándole con los balones y, en fin. ¿Qué? Espera, solo puedo mirar a otro lado unas cuantas veces. Pues mira. ¿Qué? Oye, tú sigue así. Sigue, sigue. Ya verás. Ojo por ojo, Brendan. Ya lo veo. ¿Quiere que le traiga algún balón más? Oye. Sí. ¡Ay! Perdona. Verá, no sé si es gracioso porque es extranjero o solo porque es más pequeño que usted. Pero cuando le atiza con el balón es que me parto de risa. Anda, ¿y yo? ¿Qué? ¡Sí! Gracias por ver el video.